Pero esperen tantico, el año entrante, cojo los azules y los vuelvo campeones, ¿ok? Es que yo no tenía el bolsillo suficientemente hondo para hacer y deshacer, ¿o qué? Esa es la última obra. Y en la alegría por el triunfo de la América de Cali, pasamos a la tristeza que siente hoy todo el país por el vil asesinato del periodista Guillermo Cano y Sasa, director del periódico El Espectador. Esto no puede ser, no, en serio, esto no puede ser. Ay, güemadre, ¿y esto qué fue? El director del periódico más importante del país y lo mataron. Lo mataron, no, lo matamos. Vaya, más bien, tráigame este teléfono, pero rapidito. Sí, señor. Claro que puede ser, Pedro. Ese señor nos tenía montada la cacería hacía rato. Sí, pero es que este señor Guillermo Cano no solo era el director, sino que era el dueño del diario más importante de este berraco país. Pues sí, Pedro, pero es un medio de comunicación que se ha dedicado aarnos para nosotros todo el tiempo. Ah, no, es que yo sé eso. Y también sé que Pablo Escobar lo había insinuado, pero no era el momento de matar a ese señor. A mí me parece que no era la forma. Hubiera sido mejor desaparecerlo para que no se nos venga todo el mundo encima. Pero igual Pablo hace las cosas a su manera. Y si uno se que se extraña, ¿no, hombre? Siempre es así como siempre. Él hace lo que quiere. No, pero es que ahora se equivocó, hombre. Él tenía que consultarnos esa decisión. Definitivamente Pablo hace rato perdió los estribos, hombre. ¿Cómo? Pero esto es una chimba de noticia, amigo. ¿Ah? Pero claro, papá. Casi que no encontramos motivo para beber. ¡Saludcita! ¿Oíste, Pablo? Es que vos definitivamente sos súper, Pablo. Este es un triunfo de todos. Ahí le aguamos su fiesta a la gente esa del equipo de Cali. Y bien aguado que les dijimos los fiestos. No solamente a los de Cali, sino al país entero. Y al presidente también. Para que se dé cuenta que ese tratado de extradición no va a en este país. Mariachi, le acabamos de demostrar a nuestra clase dirigente que de seguir así, difícilmente alguno de ellos se vuelve a morir de viejo en este país. ¿A dónde más le duele? No, y los que faltan. ¿Cómo así? ¿Vamos a bajar más gente? La muerte tiene que ser nuestro instrumento de poder. La única manera que tenemos de hacernos entender así. Con acciones concretas, sólidas, contundentes. Hablando de acciones, Pablo, yo creo que lo mejor es que se vengan para acá para mi venga. Así analizamos toda la situación. Y si la situación se calienta, pues aquí estamos seguros. Háganle. Háganle, avísele a los demás y allá nos encontramos más tarde. Gracias, Mariachi. ¿Qué hubo, mija? Usted no tiene nada que ver con la muerte de ese señor. ¿De quién? Del periodista. ¿A usted cómo se le ocurre decir eso, Patito? Júremelo. Por mí. Se lo juro. Se lo juro por nuestros hijos. Bueno, le ocurre. Venga. También vaya y alista a los niños que nos vamos a ir de paseo. ¿Cómo? Es una buena empresa. ¿Vaya ahí que n'és? ¿En serio? Sí, sí, sí. Vaya un amor. Y ahora, pues, ¿cómo es. ¡Vaya un amor. Tengo un amor. Te lo juro. ¡Vaya! Gracias por ver el video.